Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya son tantas las canciones que no se han puesto a bailar Porque me lo dieron en vida Ya no puedo vivir contento Cuarenta años de historia de penas y glorias Cuarenta años de orgullo puertorriqueño Porque me lo dieron en vida Ya no puedo vivir contento Toda una vida repartiendo salsa Por el mundo entero Porque me lo dieron en vida Ya no puedo vivir contento La salsa de hoy Cuarenta años 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 Son cuarenta Y el achero también Gracias pueblo Cuarenta nomás Cuarenta de Luisito Cuarenta del achero Bienvenido Bienvenido Buenas noches sean todos A los cuarenta del achero Cuarenta y seguimos Y seguimos Seguimos Pues para abajo Bueno Bienvenido a los que acaban de llegar Gracias Buenas noches Un aplauso Muy, 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 muy Pero muy merecido Para Víctor García Y la Sonora San Juanera Viene, 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 viene Clase de swing Mazacote Bueno, vamos a hacer este temita nuevo Que está sonando ya, ¿cierto? Está sonando ya En la voz de Norberto Gasumi Y le hallala Nuevo Me haces daño Te juro que me haces daño Mi corazón sigue marcado en ti Y no se puede visitarlo Me haces daño Tú juegas con mi cabeza Me gusta que luego te alejas de mí Y yo no sé de qué estás hecha Tú me gustas como un juguete Para ti soy otro de tus placeres Mientras que yo sigo aquí A ver si ha avergonzado de mí A ver si ha avergonzado de mí Porque no puedo dejarte Me haces daño Tú mismo que hacer la droga Me tienes por dentro de mí Me tienes por dentro de mí Pero luego me destrozar Y me haces daño Tú juegas con mi cabeza Me gusta que luego te alejas de mí Y yo no sé de qué estás hecha Y tú me gustas como un juguete Para ti Para ti soy otro de tus placeres Mientras que yo sigo aquí Siempre muriendo por ti Temblando y deseando besarte Mientras que yo sigo aquí A ver si haber gozado de mí Porque no puedo dejarte Me hace daño Me hace daño La salsa de hoy Me hace daño Mi corazón dice que sí Me hace daño Es que no me gusta la forma tu manera Me hace daño Mi corazón dice que sí Me hace daño Mi corazón sigue marcado por ti Y no puedo evitarlo Oye ¡Más en el daño! Me hace daño Mi corazón dice que sí Me hace daño La forma que quieres llamar, nena Me hace daño Mi corazón dice que sí Mi corazón dice que sí Me hace daño Y yo no quiero ser un juguete De ti ni en el daño Mi corazón dice que sí Me hace daño 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 Mira lo que has hecho tú Que en mi vida un revolú Y solo aguanto tu mujer Me hace daño Me hace daño Me hace daño Me hace daño Claro que sí En la voz de Norberto Gasumillán Muchas gracias ¿Le gustó? Oye, el INTE Otra vez, otra vez Carmencita ahí Carmencita, gracias Ya tú sabes Claro que sí Bienvenidos a los que acaban de llegar Queda mucha salsa Estamos empezando ya mismo por ahí La puertorriqueña de Don Periñón Y también Roberto Roena Ya me invito Vienen por ahí Y el apolo A meter la candela Claro que sí Así que ahí salsa Bailamos Y después volvemos a repetir Creo que Creo que Creo que Luisito Dímelo El pianista me dice Que le aprietan los zapatos Al pianista ¿Qué pasó? Hay alguien Bueno, queremos saludar Un pana mío Que anda con la goma vacía Y sin respuesta Anda con la goma vacía Tíralo al medio Tíralo al medio No, no, no La goma y se enterará Chequea con la goma Y chequeate Que esto se va a saber El hombre estaba bailando ¿Cómo es cuando? La salsuela ¿Cómo es la cuestión? Y las sonsonetes El tipo Estaba en el lobby Estaba en el lobby El tipo con un sonsonete En los zapatos Y era que los estaban Estaba Estaba con la goma vacía Vamos a llamarle la goma vacía Que llaman al Uber Hubo cambio de jockey en la tarima Si ven uno de los muchachos Que se nos ponen así Como medio violetita Es que le están aguantando La circulación Los zapatos Debi de haber seguido Mis instintos Debi de haber guardado Mi corazón Te suponé que eramos mío Tu mundo donde no cabe mi amor Dime cómo puedo hacer Para olvidarme ¿Cómo puedo comenzar de nuevo a vivir? ¿Cómo puedo yo dejar de amarte? De la forma que jamás me amaste a mí Dime cómo puedo yo recuperarme Por el dolor que me consume Y me separa de ti ¿Cómo puedo yo jamás librarme? ¿Cuál es la falta de tenerte junto a mí? Dímelo tú Y dice como que Mi prioridad fue solo conquistarte Y mi obsesión fue como llegar a ti Mi tema predilecto era adorarte Porque apunté mi vida y la perdí Dime cómo puedo hacer para olvidarte ¿Cómo puedo comenzar de nuevo a vivir? ¿Cómo puedo yo dejar de amarte de la forma que jamás me amaste a mí? Dime cómo puedo yo recuperarme Del dolor que me consume y me separa de ti Y el coro dice así Dime cómo puedo hacer para olvidarte Dímelo tú Dímelo tú Dime cómo puedo hacer para olvidarte No logro dejar de pensarte Dímelo tú Dime mujer ¿Qué voy a hacer para entender que jamás voy a importarte? Dime cómo puedo hacer para olvidarte Para no necesitarte Dímelo tú Dame la oportunidad Para poder amarte ¡Oh! ¡Sagroso! ¡Oh! 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 Dímelo tú Te lo pido por favor Dímelo tú Mi corazón no concibe, no comprime No merece ni soporta este dolor Dímelo tú Así que vuelve conmigo Dímelo tú Te lo pido mi amor Dímelo tú Te necesito en mi vida Dímelo tú Te lo pido el corazón ¡Eh! ¡Oh! 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 Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Escucha mi petición Dímelo tú Tú sabes bien que eres la dueña absoluta De mi corazón Dímelo tú Pa' dejarme a mí Dímelo tú Óyeme tú si tienes cuero Dímelo tú Me dijeron que me dejaste a mí Dímelo tú A mi pobre el achero Dímelo tú Qué cosa más triste Dímelo tú La que he sufrido yo Dímelo tú Me preguntaste si yo era el achero Dímelo tú Y yo te dije que ese soy yo Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Qué es lo que vamos a hacer Dímelo tú Si sabes bien que yo soy tú Dímelo tú Y que tú eres mi mujer Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Salsero! Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, 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 soy loco, pero te amo Si te ves que llego tarde, no me disputas Déjalo pa' mañana, mami, no te pongas ruda Y no, y no, y no, y si me ves que llego un poco Pachado de tragos, y es por el estrés Pues es por el trabajo Y no, y no te pongo la razón de que la tienes Pero tú tienes que entender, amor, que es mi trabajo A veces pierdo la noción del tiempo Cuanto lo siento, pero no olvides nunca que te amo Y no, y no, y no, y no, y no, y si me ves que llego tarde, no me disputas Cuando me veas así, mamita, pásame la mano Yo soy loco, loco, soy loco, pero te amo Yo sé bien que soy un loco, 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 pero loco de remate Que cuando yo te voy a llegar no me puedo controlar Me empiezo a sudar y el corazoncito me loco Cuando me veas así, mamita, pasame la mano Yo soy loco, 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 soy loco, pero te amo Compréndeme, aunque sea un poquito corazón Si tú eres el antídoto Con esta locura de amor que tengo yo Cuando me veas así, mamita, pasame la mano Yo soy loco, 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 soy loco, pero te amo Y llegaron los pimientas Oye, mami, dame un break Que si yo andaba con yo, con azul, con papi, los muchachos Puerto Rico, pa' hoy Porque soy así, mami, te quiero Porque soy así, así, mami, yo te quiero Porque soy así, mami, te quiero Tú sabes que soy un poco loco Un poco loco, pero bueno Porque soy así, 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 garantizado, ¿sabes? Porque soy así, cien grados prueba Porque retiéndeme un poco Porque soy así, así, así Yo soy el nene que te rompe el coco Porque soy así, así Y tú sabes que es lo que me tiene loco Porque soy así, así Y es que tú no estás muy cuerda tampoco Porque soy así, así, mami, te quiero Ay, Dios, y no mucho Loco Pero te amo, ¿sabes? Así que, Luisita, ya la junior, la vocal En casa va todo bien Escucharon bien la letra, ¿verdad? En casa Ay, Yolandita Qué chévere, qué rico Siempre encontrarnos con ese público que nos sigue Quiero saludar por ahí a unos amigos A David y su familia que están por ahí David, el nuevo fanático de la Puerto Rican Power Va de 3-3 Bueno, Luisita Ayala y la Puerto Rican Power Celebrando 40 años Juntos Con el achero Ese soy yo ¿Qué viene ahora, maestro? ¿Qué quieren escuchar de Luisita Ayala y la Puerto Rican Power ustedes? ¿Qué quieren escuchar? ¿Quién? ¿Ah? ¿Cómo? Si en el público hay un zapatero Me dicen por aquí En confianza Puede pasar por acá Por la tarima Claro que sí Se aceptan donaciones A los pimientas por ahí Se aceptan donaciones Gracias, muchachos B8 Y muy importante Antes de que terminemos Si hay algún zapatero en el grupo Levante la mano Identifíquese Que tenemos Solicitudes Sus servicios No se puede ir de aquí Con esa goma vacía Tíralo al medio Comay Tíralo al medio Ella tiene La maquinaria perfecta Y el que no me molesta Ella se ve diferente a las demás Ella tiene Ella tiene Dos maestrías en amores Tiene un doctorado en peso Y es por eso Que ella sabe que me gusta Ella tiene La maquinaria perfecta Y el que no molesta Ella se ve diferente a las demás Ella tiene Cinco mundos cardinales Un cuerpo de comerciales Ella se ve diferente a las demás Y ella con su cuerpo Tiene carreteras Y te tumba de la acera Si te la encuentras de frente Ella es todo Monumento, una escultura Cara, piernas y cintura Y es por eso Que ella sabe que está dura Ella tiene La maquinaria perfecta Un guillet que no molesta Ella se ve diferente a las demás Cintura Ella tiene Cinco mundos cardinales Un cuerpo de comerciales Ella se ve diferente a las demás ¡Ay! Ella tiene Unos ojos de muñeca Ella tiene Una sonrisa divina Ella tiene Tiene más seguidores Que gente en la República China Ella, ella tiene La carita de princesa Ella tiene Deligroso el caminar Ella tiene Ella tiene Está más dura que una fuerte banco Y una silla de hospital Ella, ella tiene Un millón de enamorados Ella, ella tiene Y 500 pretendientes Ella, ella tiene No, no, no le come cuento a nadie Ella sabe lo que quiere Ella, ella tiene Que tristeza si se va Ella, ella tiene Que alegría cuando viene Ella, ella tiene Mi chica Y te lo dice Puerto Rico Power Food Ella, ella tiene Una risa contagiosa Ella, ella tiene Bella personalidad Ella, ella tiene Tantas cosas que me encantan Ella es mi debilidad Ella, ella tiene A lo que me vuelve loco Ella, ella tiene Que, que, que no puedo comprender Ella, ella tiene Porque yo me echó la soga al cuello Y me hago el nudo también Eh, eh, eh Oye, Ayana Que difícil El coro dice Que lo que ella tiene es que me gusta Que lo que ella tiene es que me encanta Cuando ella camina por la acera Y todo se levanta Todo se levanta Que lo que ella tiene es que me encanta Que lo que ella tiene es que me GUTA Que lo que ella tiene es que me encanta Cuando ella camina por la acera Y todo se levanta Hay cuerpo de avno, hay cara de santa Que lo que ella tiene es que me gusta Que lo que ella tiene es que me encantan Cuando ella camina por la acera y todo se levanta Que lo que ella tiene que me gusta Que lo que ella tiene que me encanta Cuando ella camina por la acera y todo se levanta La salsa de hoy Ella tiene cierta manera de hablarme Ella tiene una forma de verme Ella tiene una manera de hacerme sentir que le canto cuando ella quiere Ella tiene una risa tan bonita Ella tiene una personalidad Ella tiene esa nena a mí me vuelve loco, la voy a enamorar Ella tiene porque yo quiero estar con ella Ella tiene como dicen que ella está dura Ella tiene ser su novio para mí sería una locura Ella tiene que estas cosas lindas Ella tiene que yo quiero estar con ella y no hay nadie que haga que me rinda yo Ella tiene que ella tiene Ella tiene que lo que a mí me enamora Ella tiene que yo quiero estar con ella y no quiero que sea ahora Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Ella tiene, si es la manera de hablarme, tiene una forma de verme, una manera de hacerme sentir que le canto cuando ella quiere. Ella tiene, hago lo que tú me pidas, yo cumplo lo que tú ordenes, si quieres le doy mi apellido y le pago pensión a tus nenes, si me dices que me quieres, me he pegadito al oído, yo debo a la novia mía y me caso contigo. Ella tiene, y no lo puedes negar, no, yo también tengo lo mío. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios Chavancel, que aparte de ser cantante de Luis Chavancel, es uno de los exponentes de los nuevos soneros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios Chavancel. Muchachito, ustedes lo hagan así, pero mete una candela sabrosa. Cariño corto, dice papi. Estamos cortos de cariño. Cariño corto. Bueno, ¿quién quiere un cariño corto? Él lo dijo que era cariño corto, así que... ¿Quién quiere un cariño corto? ¿Verdad que no? ¿Quién quiere un cariño largo? Claro. Que dure. Miren que el cariño corto, cariño corto. ¿Qué clase de tipo? ¿Tú quieres que nos bajen de aquí, nenes? Tenemos gimnasta en la tarima. ¡El acróbata! ¡Ay, mi madre! Sí, se mete una maroma dura. ¡Vamos allá! Bueno, tema que usted hicieron su favorito y gracias a Dios con este tema. Hemos gozado. Tu cariñito. Hemos gozado. Tu cariñito. Tu cariñito. Oye, hemos gozado. Es un poco caro, pero bueno. Tengo abusando como un loco por el mundo. Y sin ti ya un montón, un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o si la han visto por allá. Porque de allí yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento. En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Oh, oh, oh. Ando buscando por los cien de mares. Debajo de las piedras, cien mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o si la han visto por allá. O por allá, ay, ay. Y donde el tiempo, hasta la hora, el día, ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Ya ha pasado un año, siglo, una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Oh, oh. No, 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 no. Y ahora sí la voy a soltar con la mano arriba. ¿Sabes? Ey, 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 ey. Ya ha pasado un año, hoy. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más. Porque tú eres la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Yo ando buscando por los siete mares. Debajo de las piedras y en mi lugar. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Ya no aguanto ni un segundo. Estoy como un loco por el mundo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me de tu cariñito, mi amor. Que venga alguien y me lo diga. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero cariñito a ti. Te busco por el mundo y no te puedo conseguir. Nacen con todos los mares sin poder hallar. Que llegue este gran día y que puedo encontrarte. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Y estamos bien, que estamos bien, que estamos bien, que estamos bien, que estamos bien Porque yo quiero que tú vuelvas, que vas llenando a besitos Porque yo quiero que tú vuelvas, porque yo quiero... Déjame de tus cariñitos Porque yo quiero que tú vuelvas, que yo quiero... No aguanto. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero. Ay, como un loco, como un loco. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero. Y la busco por aquí. Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, porque yo quiero. Y yo la busco por allá, búscala, búscala. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? Eh, 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 eh. Oye, ¿y saben quién llegó a los 40 de la chero? Fuerto Rick and Power de la cosa. Ai, eh, ah, eh, ah, eh. ¿Qué me des? ¿Qué me des? ¿Qué me des tu cariñito? Uh, yo no necesito... ¿Qué me des tu cariñito? Dámela y dámela, dámela yご poco, poquito. ¿Qué me des tu cariñito? Uh, cariñito, cariñito. ¿Qué me des tu cariñito? Uh, dámela y támela tú cariñito. Porque yo quiero un besito Que me dé tu cariñito Yo quiero, quiero que tú vuelvas a mí Que sin ti mi vida no puedo vivir Claro que sí Tu cariñito, mi cariñito Y el cariñito corto De papi ¿Le gustó? ¿Lo quieren otra vez? Píralo, píralo La estamos pasando de show, de show, de show A continuación viene un también Que puede caerle a varias personas En el bolsillo Se te fue la mano y dice así Cortito también Se te fue la mano cortito así Para que no le duela Parece que en el día de ayer Se te fue la mano Se te fue la mano Tú sabes, no puedo negar Soy un hombre casado Y no puedo darme el flujo De querer hacia mi lado Cogí los de la mano Aún me hayas tentado Parece que en el día de ayer Parece que en el día de hoy Se te fue la mano Otra vez Porque llamaste a mi casa Yo estaba ocupando Y ese no fue el contrato Que habíamos firmado Dijimos que jugamos a los enamorados Si queremos seguir Si queremos volver a vernos Si queremos seguir Tenemos que algo al meternos Inventando Si queremos seguir Si queremos volver a vernos Si queremos seguir Lo mejor es escondernos Cuidado ahí No me llames Si yo te llamo Don't call me I call you Si queremos seguir Si queremos seguir Si queremos volver a vernos Sabes que soy un hombre casado Y eso no puedo negarlo No, 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 no Si queremos seguir Ay, si queremos Si queremos volver a vernos No me ríes de esa forma ¿Por qué? Trataste a disimularlo Si queremos seguir Si ríos un giudito tú y yo Si queremos volver a vernos Ya mi mujer me está comentando ¿Qué es lo que pasa? Que nos sentamos con el marco Si queremos seguir Si queremos volver a vernos Si este es un amor prohibido Pero qué bueno Y qué divino Si queremos seguir Enamorado tú y yo Si queremos volver a vernos Y solo pensar Y solo pensar En no poder a verte Para mi señor infierno Si queremos seguir Mira mujer Si queremos volver a vernos Y solo pensar Y solo pensar En no poder a verte Para mi señor infierno La salsa de hoy Por poquitito Nos agarra Ay Ya mataste a mi casa Yo estaba ocupado Y se te fue la mano Dijimos que jugamos A los enamorados Se te fue la mano Ya se nos fue el contrato Que habíamos firmado Se te fue la mano Dijimos que jugamos A los enamorados Se te fue la mano Por lo que miraba contigo Queda a tu lado Se te fue la mano En la 40 de la chero En la 40 de la chero Dele, dele, dele a tu lado Dijimos que el cantor Dijimos que el cantor Dijimos que el cantor Alejandro Hay virgos que el cantor Dijimos que los cantor Abril opré Yo todavía Luisito Ayana Eso Eso siempre ha compartido Si queremos seguir Pues soy un hombre casado Si queremos seguir No me hemos metido Si queremos seguir Por querer darte la mano Si queremos seguir Que nadie encuentro ternura Si queremos seguir Que recuerdo la pasión Si queremos seguir No puedo perder tu amor Si queremos seguir Llamándonos a escondidas Si queremos seguir Y continúen la relación Si queremos seguir Que no queremos dar calidad Si queremos seguir Y cometan un error Si queremos seguir Que no podemos resolver Si queremos seguir, llame con el resultado Si queremos seguir, toma lo que vas a hacer Si queremos seguir, no me llames, yo te llamo Oh, don't call me, I call you Gazú Ah, se te fue la mano Bueno, baile esta Oye, con esta sí que la baila Y después no digas que no bailaste con nosotros, ¿sabes? Baila ahora Porque si no baila con esta Se te va Baila Yo no quiero ser la piel del camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y el que acaricia tu piel Quítate un dulce al oído Y el que te dé beber El que está prohibido Porque yo quiero ser Tu juguete preferido Porque yo quiero ser Y el que no te ha querido Y el que no te ha querido Yo no quiero ser Tu juguete nada más Y yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquee y que separa Quiero ser El que tomas de verdad Y el que acaricia tu piel Y el que susurra tu oído Quítate un dulce al oído Y el que no te ha querido 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 Porque yo quiero ser El que no te ha querido Yo quiero ser el que todo es de verdad Y yo no quiero ser Y yo no quiero ser Júgate de nadie Oye, que acarice tu piel, que te dé de beber Cariño Que el neca es premio No, yo no quiero ser Si no, 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 no Júgate de nadie Quiero ser la luz que haga entre tu ventana Que te veré Y el sol que te gable en la mañana Yo no quiero ser Bueno, ¿qué va? Júgate de nadie Que cuando salga el sol tú pienses en mí El hombre que a ti te hace sentir amor Oye, no Júgate Si yo soy el que te hace sentir Amor Si yo no quiero ser Si no, 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 no Júgate de nadie Quiero, quiero, no, quiero, no, quiero Yo no quiero, no, no, quiero ser Júgate de nadie Yo no quiero ser Que no te va Júgate de nadie Que has tenido en tu vida un mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Júgate de nadie Júgate de nadie No, un júgate preferido Yo quiero ser el que más te ha querido Oye, no, 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 no Buenas noches Buenas noches Y llegó La Puerto Riga en favor Buenas noches Para la cultura Boisa Guayayón Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos al cuero! 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 Vamos al cuero Vamos al cuero Yo sé que quieren seguir Escuchando mis canciones Por ahí viene la puertorriqueña Roberto Rovena y el Apolo Sam Así que yo me tengo que ir Gracias Hasta aquí nuestra participación en la noche de hoy Esperando siempre que nuestra música Haya sido del agrado de todos ustedes Y que hayan pasado un ratito bien quédate Con nosotros, ¿sabes? De parte de Luisito Allala Ahí está su Puerto Rico Power No queremos irnos sin antes desear Que la bendición de papito Dios Caiga sobre cada uno de nosotros Y permanezca siempre Que de igual forma que llegamos toito hasta aquí Nos vayamos pa' casa Toito sano y salvo, ¿sabes? Si no puedes guiar, hay Uber Hay taxi, hay Panam No hay excusa No te la busques Si no te dicen que yo lo llevo Bueno, así que Muchas felicidades para el achero Que sean 40 más Que sean 40 más Para el achero 40 más Que sean 40 Más Bueno Y nos vamos Con un corito bien sabrosito Que dice así ¿Qué dice cómo? Que dice así Llegó la hora Ya llegó De despedirnos Tira el reloj Llegó la hora Vámonos De despedirnos Si tú me haces la clave Yo me voy tranquilo Si tú me haces la clave Así que Yo me voy tranquilo Adiós, nos vemos Buenas noches Bailador No te olvides Que el poder lo tiene Puerto Rican Power ¡Bú! ¡Candeador! El aplauso Señoras y señores Luisito Ayala Puerto Rican Power ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú!